¡Eh! Adelante Giancarlo Amén, Dios les bendiga a todos en esta mañana Me correspondió el versículo 31 que dice Y se levantaron de madrugada Y juraron el uno al otro E Isaá lo despidió Y ellos se despidieron de él en paz Que bendición cuando estamos estudiando la palabra de Dios Que vino el Imelec con su amigo y el capitán de su ejército A hacer un pacto con Isaac Y cuando hicieron aquel banquete Dice la Biblia que se levantaron de madrugada Y empezaron a establecer sobre ellos alianza La Biblia nos manda a tener la paz Primeramente con Dios y con los hombres Y en esta oportunidad cuando dice el versículo Que se levantaron de madrugada Y juraron el uno al otro el pacto Que bendición cuando nosotros nos levantamos de mañana también Ellos hicieron un matutino Y establecieron entre ellos su amistad La Biblia dice en el libro de Job capítulo 8 Si tú de mañana buscares a Jehová y rogares al Todopoderoso Si fueres limpio y recto Ciertamente luego él se despertará por ti Y hará próspera la morada de tu justicia Y aunque nuestro principio haya sido pequeño Nuestro estado, postrer estado será muy grande Por allí la gente dice que el que se levanta por la mañana El que madruga Dios le ayuda O sea que Dios quería ayudar A establecer este pacto por la mañana Que Dios bendiga a la gente que se levanta de mañana Para estar pendiente de los matutinos Y para recibir esa bendición de Dios Siempre que vengo a Guanare Cuando salimos de los matutinos Nos vamos con una paz y con una bendición Después de haber recibido la palabra del Señor En nuestros corazones Yo creo que así sucedió con Isaac Y este rey y sus amigos Marcharon en paz y en bendición Porque habían hecho las paces Los unos con los otros Quiera Dios que cada uno de ustedes Cada día haga las paces Con nuestro Padre Celestial Y que recibamos la palabra de Dios Con gozo y con bendición Porque a través de los matutinos En la mañana recibimos el milagro de Dios Recibimos la palabra del Señor Procure la paz con Dios Y con los hombres Si tiene que hacer las paces Con una persona que ha estado enemistado Es bueno el momento propicio Para una reconciliación Y que el Señor esté con todos nosotros Amén Que el Señor te bendiga Gloria a Dios A mí me corresponde el capítulo Génesis 26, 32 y 33 Dice En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac Y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto Y le dijeron hemos hallado agua Y lo llamó Seba Por esta causa el nombre de aquella ciudad Eber Seba Hasta el día De hoy Vemos acá a este hombre Y sabe que si Este hombre el cual había creído la promesa De su padre Aquel hombre que Dios había dado una promesa Abraham Pero la cual él continuó Llevándola Dice que este hombre Estando en aquel lugar Abimile ¿Verdad? Viendo aquel hombre prosperar Crecer En abundancia Dice que aquel hombre lo corrió De ese lugar Lo echó Porque se había hecho más fuerte Que él mismo Que aquella ciudad Y dice que este hombre Ixah Salió ¿Verdad? Y comenzó a recuperar los pozos Que su padre había dejado Lo que aquellos hombres filisteos Habían encerrado Pero dice que aquellos hombres Cuando comenzaron los siervos de Isaac Habría aquellos pozos Dice que aquellos hombres De aquel lugar Mi hermano De 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 Y Comenzaron a A Pelear A Contender A decir Este pozo es mío Porque encontraron agua En aquel lugar donde no había Mi hermano Y dice que vemos acá Este hombre Ixah Vemos la humillación De este hombre La Biblia dice que el que se humilla Dios lo va a enaltecer Los siervos de este hombre Se humillaron Callaron la boca Verdad Y vemos que Dios Prosperó a este hombre Mi hermano Dios lo engrandeció ¿Por qué? Porque había una promesa De Dios Para este hombre Dios le había dicho que El postrero Estado de esta casa Iba a ser mayor Que la primera Y que le iba a dar paz Y reposo A aquel lugar Mi hermano Este hombre creyó A la palabra Que Dios le había dado En aquel lugar Que Dios le había dado En la noche Mi hermano Y este hombre Se aferró a Dios Y dice que los siervos De este hombre Ixah Consiguieron un pozo Y Dios Mi hermano Lo pudo bendecir Donde no había agua Dios hizo prosperar agua Por eso hoy en día El llamado es para ti Pastor Para aquellos que no ven Si se te cierra una puerta Cree que Dios Abre diez puertas Se te cierran diez puertas Dios habrá mil puertas Porque creemos en Jehová Como Moisés Dios Si tu presencia No hay ahí conmigo Yo no iré Y vemos que Jehová Hasta el día de hoy Ha estado con su pueblo Día y noche Como estuvo con aquel pueblo De Israel De día con columna de nube Y de noche con columna de fuego Así Jehová está hoy en día Con nosotros Haciéndonos prosperar Todos los que vengan A nuestras manos Como estuvo con Isaac También va a estar con nosotros Que Dios le bendiga Continuamos con la enseñanza De la palabra de Dios Pasamos ahora A otra parte más De lo que es La historia de Isaac El hijo de Abraham Dice el versículo 34 Y cuando Exaú Era de cuarenta años Tomó por mujer A Judí Hija de Beguerí Eteo Y a Baxema Hija de Edón Eteo Y fueron amarguras De espíritu Para Isaac Y para Rebeca Aquí Este Menciona la historia De los De las cosas negativas Que habían En la vida De Exaú La Biblia dice Muy claramente Que este muchacho No se comportó A la altura Este muchacho Comenzó a desagradar A su padre A hacer las cosas Al revés Tomó mujeres Paganas Mujeres que no Compartían La misma fe Que no compartían La misma creencia En el Señor Eran mujeres Que servían A dioses Ajenos Así como sus padres Así también Eran ellas Y esto causó Enojo Molestia Amargura En el corazón De sus padres La Biblia La palabra de Dios Dice en Proverbio 23 Versículo 22 Oye a tu padre Aquel que te engendró Y cuando tu madre Envejeciere No la menosprecie Hay hijos Que no escuchan El consejo De sus padres No atienden El consejo De sus madres Y en vez de ser De alegría Y de gozo Para sus padres Son amargura Porque no quieren Atender Al llamado A los consejos Que se les hacen A las correcciones A las instrucciones Que el padre Les da A cada momento Se ven situaciones Difíciles En muchos muchachos Que tienen que aprender A los golpes Tienen que aprender A la fuerte A lo malo Porque no entienden Las cosas que Dios Les quiere dar Las cosas que Dios Les quiere brindar Y cuando vienen A reconocer Ya han pasado Por quebrantos Por sufrimientos Fuertes Dice la escritura En el libro De segunda De corintio Esta es una enseñanza Tanto para los hijos En el sentido físico Y tanto para los hijos Espirituales Aquellos que servimos Al señor Usted sirve al señor Tiene que agradar Al señor Usted está sirviéndole A él Tiene que atender A los consejos Del señor Tenemos que atender A lo que Dios Nos dice La escritura dice Segunda de corintio Capítulo 6 Versículo 14 No os unáis En yugo desigual Con los incrédulos Porque Que compañerismo Tiene la justicia Con la injusticia Y que comunión La luz Con las tinieblas De repente Ese padre Guía espiritual Que es el pastor Te está diciendo A ti jovencita A ti jovencito No te conviene Esa muchacha Inconversa No pero es que Yo la quiero convertir Para el señor Usted no puede Convertir a una persona De que hace Las cosas malas El único Que tiene poder Para convertir Al ser humano Es el señor Jesucristo Y hay personas Que terquean Y piensan Que pueden Arreglar algún asunto No yo la traigo A la iglesia Y entonces Comienzan A ligarse Con personas Que no comparten Su misma fe Si usted es una creyente Y le están aconsejando Por el bien suyo Para que usted No se involucre Con hombres Que no son creyentes Que no viven La misma fe Que usted tiene Ese es un yugo Disparejo La Biblia dice Que el pueblo De Israel Acostumbraba A salir A arar la tierra Si era un güey Era con otro güey O sea no eran Yugo Disparejo Quiere decir Entonces Que usted no puede Tener alianza Con las cosas malas Exaú cometió Ese error Ya Exaú Venía cometiendo Errores Tras errores Que tremendo Es cuando la gente No acepta Lo que Dios le dice La Biblia dice En el libro De Proverbios Capítulo 10 Versículo 1 También estos son Proverbios De Salomón El hijo sabio Alegra al padre Pero el hijo necio Es tristeza De su madre Cuantas cosas Tan tremendas Atravesó Este Este padre Llamado Exaú Con su hijo Cuantas cosas Difíciles Tuvieron que pasar Con este muchacho Que nunca quiso Hacer caso Nunca quiso Atender El llamado Si usted tiene Su madre viva Si usted tiene A su padre vivo Y lo están aconsejando Por el bien suyo Haga caso Atienda al llamado No se comporte Tercamente El señor Quiere que usted Sea edificado El señor Quiere que usted Crezca en el temor Hacia Dios Dios está tratando Con usted Porque lo quiere Ver prosperado Lo quiere ver En la bendición De Dios Dios no quiere Verlo fracasado Dios no quiere Verlo por el suelo Dios quiere Verlo en bendición Así que escuche Este consejo En el día de hoy Y la bendición De Dios Le va a enriquecer Cada día más Que el señor Le bendiga Y comenzamos Con la segunda enseñanza Correspondiente Al día de hoy Jueces capítulo 11 Busque su Biblia Jueces capítulo 11 Del versículo 1 Al versículo 7 Hoy va a leer Da lectura La palabra Del señor El ilustre Nuestro hermano Jesús Larriba Por favor hermano Léanos La palabra Del señor Gracias pastor Leo con la autoridad Del padre Del hijo Y del espíritu santo Y el pueblo de Dios Dice Amén Amén Jefté Galadita Era esforzado Y valeroso Era hijo De una mujer ramera Y el padre De Jefté Era Galad Pero la mujer De Galad Le dio hijos Los cuales Cuando crecieron Echaron fuera A Jefté Diciéndole No heredarás En la casa De nuestro padre Porque eres Hijo De otra mujer Cuyo pues Jefté De sus hermanos Y habitó En tierra de Top Y se juntaron Con él Hombres ociosos Los cuales Salían Con él Aconteció Andando el tiempo Que los hijos De Amón Hicieron guerra Contra Israel Y cuando los hijos De Amón Hicieron guerra Contra Israel Los ancianos De Galad Fueron A traer A Jefté De la tierra De Top Y le dijeron A Jefté Ven Y serás Nuestro jefe Para que peleemos Contra los hijos De Amón Y Jefté Respondió A los ancianos De Galad No me aborrecisteis Vosotros Y me echasteis De la casa De mi padre ¿Por qué Pues venís Ahora En mí A mí Cuando estáis En aflicción Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Te damos Gracias Por la lectura De esta palabra Unge los labios De nuestro hermano Puerta Señor Dale discernimiento En la explicación De la misma En el nombre De Jesús De Nazaret Te lo pedimos Amén 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 Toda la gloria Sea para el Señor Aquí tenemos la historia De un niño De la calle Aquí en la Biblia Un niño De La calle El muchachito Era Valeroso Era Esforzado Pero Hay gente Que siempre Anda Buscando El pero Puede ser Que predique Muy bonito Puede ser Que chefuela Los demonios Puede ser Que tenga Una vida Consagrada Al Señor Pero Es negro Pero Es viejo Pero No sabe hablar No pronuncia La R Se le van Los gallos No tiene Una voz De locutor Se le van Los gallos La gente Siempre anda Buscando El pero Como manchar El testimonio Como manchar La imagen Del que está Triunfante Este joven Llamado Jeptega La dita Era esforzado Y valiente Estamos estudiando En jueces Capítulo 11 La historia De un niño De la calle La historia De un indigente Una persona Más los hermanos Que se cría En los basureros Una persona Que se junta Con malandro Y que termina Siendo malandro No porque Él quiere Ser malandro Sino porque Lo echaron De su casa Porque lo Corrieron Sus hermanos Porque no Tuvo Otro remedio Y terminó Precisamente En la Indigente Y rodeado De personas Indeseable Esa es La historia De un Candidato Llamado Jefté Dice la Escritura Amados hermanos Que el hombre Era esforzado Que era Valeroso Pero Era hijo De una mujer Ramera Y que culpa Tiene De ser Hijo De una Prostituta Uno No Elige Ni al Padre Ni a la Madre Usted no Tiene Culpa De que Lo haya Traído A este Mundo Un ladrón Un borracho Un drogadicto Un Homosexual Usted No Tiene Culpa De quien Lo Trajo Al Mundo Usted Vale Por la Gracia De Dios Lo que Usted Es Si usted Es una Persona Valeroso Mire El Hecho De que Usted Sea Hijo De una Ramera Que Sea Hijo De un Hombre Peleador De un Hombre Blasfemo De un Hombre Esto Aquello Allá Él Pero Usted Manténgase Limpio Manténgase Puro El Padre De ese Pobre Muchacho Llamado Jepte Era un Hombre Amados Hermanos Sumamente Conocido Un Hombre Importante Ese Padre De este Hombre Se llamaba Galaad Galaad Mis Amados Hermanos Tuvo Su Esposa Y Cuando Crecieron Los Hijos De su Esposa Entonces El Pobre Muchacho El Hijo De la Ramera A lo Mejor Ya Había Muerto El Papá El Hijo De la Ramera Fue Echado De la Casa Lo Corrieron Sus Hermanos Porque Era Hijo De una Ramera Porque No Era Hijo De Mi Mamá Se Formó Amados Hermanos El Bochinche La Contienda El Conflicto Entre Los Hijos De La Ramera El Hijo De La Ramera Y Y Hijo De La Hijo De Jeptec El Muchacho Amados Hermanos Que Hizo El Muchacho En El Versículo 3 Hermanos Henry Cuando Lo Corrieron De La Casa Que Hizo El Muchacho Huyo Pues Jeptec De Sus Hermanos Y Habitó En Tierra De Tok Y Se Juntaron Con El Hombres Ociosos Los Cuales Salían Con El Bueno Lo Sacaron De La Casa Y Que Mal Le Quedaba El Salió Corriendo Huyendo Porque Si Yo Me Quedo Aquí Estos Estos Hermanos Míos Que Son Medio Hermanos Míos Son Capaces De Matarme Yo Me Voy Me Voy Y Salió Huyendo El Nombre El Mal Nombre Que Influía Sobre Su Vida Dijo No Yo No Tengo Yo Me Voy Y Salió Huyendo De Los Hermanos Y Llegó A Una Tierra De Tok Y En Aquel Lugar Se Juntaron Con El El Hombres Ocioso Los Cuales Salían Con El Buscó Unas Compañías Todavía Que Mire Lo Matar Asaltar Embriagarse Delinquir En aquel entonces No había droga ¿Verdad que no? No Pero La gente se emborrachaba Seguramente Se juntó Con los borrachos Con los malandros Con los asaltantes Con los ladrones Fue Lo que Encontró Por allí Y se rodeó Amados hermanos De gente Indeseable Pero Con el Correr Del Tiempo Gregorio En el Versículo Cinco Cuando Esta ciudad De Galahad Fue Atacada Oye Bien Cuando Fue Atacada Por los Hijos De Amón Que Hicieron Ellos En el Versículo Cinco Y Seis Dice Y cuando Los hijos De Amón Hicieron Guerra Contra Israel Los Ancianos De Galah Fueron A traer A Jecteh De la Tierra De Toc Y Dijeron A Jecteh Ven Y será Nuestro Jefe Para que Peleemos Contra Los hijos De Amón Ah Se Acordaron Que El Hijo De La Ramera Es Valeroso Y Es Valiente Se Acordaron Que Ese Hombre No Le Tiene Miedo A Los Enemigos Y Que Ese Hombre Puede Defendernos Ahora Reflexionaron Y se Dieron Cuenta Que Ellos Eran Incapaces De Defenderse Pero Aquel Que Ellos Habían Despreciado Aquel Que Ellos Habían Corrido Tenía Capacidad Para Ayudarlos Tenía Capacidad Para Librarlos Tenía Capacidad Para Salvarlos Yo Quiero Que Entiendas Esto En el Nombre Del Señor Dios Mío Ayúdame A Explicarlo La Biblia Dice Que La Piedra Desechada Por Los Edificadores Ha Venido A Ser Cabeza De El Ángulo Y Es Cosa Maravillosa Hermano Gregorio Quien Es Esa Piedra Que Despreciaron Los Edificadores Nuestro Señor Jesucristo Pero De verdad Fue Despreciado Despreciado Como Sabemos Que Fue Despreciado Como Sabemos Que Fue Despreciado Bueno Hermanos Vemos Verdad Que La Biblia Dice Que Cuando A Lo Suyo Vino Malo Suyo No Le Recibieron Verdad Aquellas Personas A Cuales Vino A Su Pueblo Verdad Y Fue Desechado Por Su Pueblo Sus Hermanos Los Hebreos Los Judíos Mi Hermano Los Desecharon Verdad Y Ahí Vemos Que Hoy En Día Cuando Se Apresenta Esta Historia De Este Hombre Aparece Igualita La Historia De Nuestro Señor Jesucristo Sus Mimos Hermanos Los Desecharon Los Mimos Conocedores De La Palabra Lo Echaron A Un Lado Pero Llegará El Momento En Que Toda Rodilla Se Doblará Delante De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Varón De Dolores Experimentado En Quebranto Sabemos Que Lo Desecharon Porque Lo Vendieron Sabemos Que Lo Desecharon Porque Lo Colgaron En Un Madero Le Escupieron La Cara Hermano Saavedra Que Más Le Hicieron Al Salvador Del Mundo Que Nos Demuestra A Nosotros Que Fue Desechado Pidieron A Barrabá Siendo Un Hombre Malvado Maluco Malo Y Desecharon A Mi Padre A Nuestro Hermano Jesucristo En La Cruz Del Calvario Aún Él No Tuvo Nada Que Reprocharle Sino Que Dijo Padre Aleluya Perdón Como También Yo Lo Perdono Es Importante Entonces Esto De Colaborar Que El Pueblo Israel Despreció Mi Señor Jesucristo Pidieron A Barrabá Que Era Un Bandido Un Vagamundo Y Dijeron Jesucristo Crucificale Crucificale Hay Gente Que De Esa Generación Cómo Es Posible Que Hayan Despreciado Al Salvador Del Mundo Mi Pregunta Es Esta Hermano Juan Hoy Día Hay Gente Que Desprecia A Jesucristo O No Lo Hay Actualmente Da Tristeza Decir Esto Manopuerta Si Lo Dejan Dejan La Bendición De Dios Y Desprecian A Nuestro Hermano Jesucristo Por Andar Atrás De Una Botella De Aguardiente Por Andar Atrás De Los Vicios De Los De De Del Mundo Por Eso La Biblia Dice Que El Que Se Hace Amigo Del Mundo Se Constituye Enemigo De Dios Hay Que Seguir A Jesucristo Que Es El Blanco Dice A Él Que Nadie puede Venir Al Padre Si Mi Padre No Le Da De Venir Amén Jesucristo Contó La Banquete Con Esplendidez Quien Va A Recoger La Basura Todos Los Días Seguro Que Hacía Una Fiesta Hoy Aquí Mañana En Papelón Mañana La Hacen A Carigua Después La Hacen Caracas La Hacen Bogotá Como Tenía Tanto Dinero Él Vivía Viajando Y Donde Quiera Lo Encontraban Con Una Tremenda Fiesta Él Despreciaba A Los Pobres El Dios De Él Eran Sus Riquezas Sus Posesiones Sus Amigos Pero Cuando Murió Fue Al Infierno Y En El Infierno Él Vio A Un Pobre Mendigo Que Recogía De Los Basureros Donde Ellos Botaban La Comida Despreciado De Él Y Ahora Lo Ve Que Está En El Cielo Y Cuando Él Lo Vio En El Cielo Hermano Hermano Levi Como Como Le Dijo El Abraham Cuando Vio Que Lázaro Estaba En El Cielo Y Él Está Llevando Candela En El Infierno Como Le Dijo El Abraham Padre Abraham Envía Lázaro Que Moje Su Dedo En Agua Y Lo Pase Por Mi Lengua Ahora No Tienes Asco Antes Lo Despreciaba No Lo Quería Cerca De Ti Porque Te Traía Mosca Y Los Perros Le Lamían Las Llagas Y Ahora Tú Quieres Que Él Se Moje El Dedo En Agua Que Padre Abraham Que Se Moje La Puntica Del Deo En Agua Que Me Refresque La Lengua La Lenguita La Puntica En La Lenguita Nada Más La Puntica Una Gotica Padre Abraham Una Sola Gotica Ahora Si Quieres Que Te Meta El Deo En La Boca Antes Lo Despreciabas No Querías Nada Con Él Ahora Si Te Das Cuenta Que Tú Lo Necesitas Como Será El Tormento En El Infierno Creo Que El Mayor Castigo No Son Las Lenguas De Fuego Sino El Remordimiento De Haber Despreciado Al Salvador Del Mundo De Haber Despreciado Su Palabra Cuanta Gente Están Oyendo La Palabra De Dios Alrededor Del Mundo Y Esa Gente Dice Cámbienme El Canal Es Que Eso No Me Gusta Ayer Vino Un Hermano Que Me Corta Los Cabellos Y Él Me Dijo Yo Tengo Un Televisor Y Hay Clientes Que Llegan Y Dicen No Me Gusta Eso Pues Si No Le Gusta Váyase Para Otro Lado Esta Barbería Es Mía Y Ese Televisor Es Mío Y Aquí Yo Pongo La Palabra De Dios Porque Yo Amo A Dios Yo Amo Su Palabra Así Hay Que Hablarle Al Diablo Mis Amados Hermanos Ay Ay No No Gusta Eso No Te Gusta Eso Hoy Pero Mañana Cuando Estés En El Tormento Ay Quien Me Diera Que Volviera A Oír Los Matutinos El Hermano Lo Manda Uno Que Se Ponga La Mano Aquí Nos Hace Una Oración Y Nos Entrega Jesucristo Él Dijo Les Voy A Sacar El Diablo De Adentro Y Los Voy Entregar A Jesucristo Ay Si Yo Pudiera Volver A La Vida Señor No Me Da Permiso Para Volver A Guanare Yo Quiero Oír Lo Matutino No Señor Usted Se Embromó Si Usted Despreció A Jesucristo En Esta Vida Nunca Más Tendrá Oportunidad De Salvarse Cuando Esté En El Tormento Del Infierno Yo Le Recomiendo Y Le A Pido En El Nombre Del Señor Que No Desprecie A Jesucristo El Salvador Del Mundo Aquí No Estamos Hablando De Una Religión Estamos Hablando De Un Salvador Y Ese Salvador Se Llama Jesucristo Cuando Se Le Vinieron Los Diamonds Encima Entonces Ellos Dijeron Vamos A Buscar A Que Ese Si Es Valiente Ese Si Es Valeroso Y Le Llegaron Allá Pero Este Les Respondió Como Les Respondió Este Hermano Jesús La Riva En El Versículo 7 Como Les Respondió Este No Me Aborrecisteis Vosotros Y Me Echasteis De La Casa De Mi Padre Porque Pues Venís Ahora A Mi Cuando Estáis En Aflicción Bueno Pues Este Hombre Les Estaba Haciendo Reflexionar A Porque Después Que Me Desprecias Entonces Ahora Si Te Sirvo Ahora Si Vienes A Mi No Fueron Ustedes Los Que Me Echaron De La Casa Porque Yo Era Hijo De Otra Mujer Porque Era Hijo De Una Ramera Pero Entonces 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 En Ese Momento No Fui Valioso En Ese Momento No Se Acordaron De Que Tenía La Misma Sangre Que Teníamos El Mismo Padre Que Era El Mismo Linaje No En Ese Momento Fui Una Persona Desechada Refiriéndome En Primera Persona De Jefté Porque Era Hijo De Una Ramera Porque No Le Servía O Porque De Repente Pudiera Ser De Que Ellos Estaban Pensando De Que Tenían Que Repartir También La Herencia Con Él Porque Cabe Cabe Destacar Esto Cuando Cuando El Padre De Familia Se Ausenta Falta O Muere Hay Hijos Que Cometen Ese Error Hay Hijos Que Piensan Es En Lo Material Que Se Van En La Herencia Se Van Hacia Hacia Los Bienes Que Adquirió Aquella Persona En Vida Y Una Persona Más Entonces Tenemos Que Repartir Entonces Esa Herencia Con Este Otro Hermano Vamos A Desecharlo Porque Él No Es Hijo De Nuestra Madre Vamos A Lanzarlo Para Allá Ah Pero Entonces Cuando Se Vieron Con El Agua Al Cuello Vamos A Buscarlo Pero Él Si Se Acordó Y Se Los Dijo En Su Cara Ahora Si Vienes A Buscarme Ahora Si Te Sirvo No Permita Que Le Suceda Eso Hermano No Permita Que Se Vea Con El Agua Al Cuello Para Buscar De Dios Téngalo Presente Téngalo Por Delante Téngalo En Su Corazón Tóquese Su Corazón Como Dice El Hermano Puerta Y Entréguese Al Señor Y Verá Que No Le Sucederá Lo Que Le Pasó A Los Hermanos De Jefté Vámonos Entonces Al Evangelio Según San Juan Capítulo Uno Desde El Versículo Veintidós Al Veintiocho Hermano Levi Por Léenos La Palabra Amén Hermano Henry Que Dios Le Bendiga Y Que Dios Le Guarde Leemos Con La Bendición Del Padre La Del Hijo Y La Del Espíritu Santo Le Dijeron Pues Quien Eres Para Que Demos Repuesta A Los Que Nos Enviaron Que Dice De Ti Mismo Dijo Yo Soy La Voz De Uno Que Clama En El Desierto Enderezad El Camino Del Señor Como Dijo El Profeta Isaías Y Los Que Habían Sido Enviados Eran De Los Fariseos Y Le Preguntaron Y Le Dijeron ¿Por Que Pues Bautiza Si Tú No Eres El Cristo Ni El El Profeta Juan Le Respondió Diciendo Yo Bautizo Con Agua Mas En Medio De Vosotros Está Uno A Quien Vosotros No Conocéis Este Es El Que Viene Ante De Mí Del Cual Yo No Soy Digno De Desatar La Correa Del Calzado Estas Cosas Sucedieron En Betávara Al Otro Lado Del Jordán Donde Juan Estaba Bautizando Padre Es La Tercera Enseñanza Y Aquí Donde Todos Están Esperando Dios Mío Como Los Polluelos A Su Madrecita Para Darle El Alimento Yo Te Pido Que Todos Los Que Están Esperando Sanidad Divina Reciban Hoy La Sanidad Los Que Se Van Entregar Háblale A Través De Tu Pastor De Nuestro Hermano El Doctor Puerta En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Los Judíos Habían Enviado Desde Jerusalén Sacerdotes Y Levitas Para Que Fueran A Interrogar A Juan Había Un Avivamiento Allá En La Orilla Del Río Jordán Y Mandaron Esa Comisión Para Ver Quién Es Ese Hombre Que Tiene Ese Bochinche Tan Grande En La Orilla Del Río Está Vestido De Cuero De Camello Pero Todas Las Ciudades Vienen A Él Y Y Y El Y Hasta Herodes Se Da Su Veltica Por Allá Para Escucharlo Quién Es Ese Hombre Quién Lo Mandó Porque Está Haciendo Eso Vinieron Los Sacerdotes Amados Hermanos Y Le Preguntaron A Él Diciendo Tú Quién Eres Versículo 22 Para Que Nosotros Demos Repuesta A Los Que Nos Enviaron Que Dices De Ti Mismo Ayer Nosotros Comentábamos Que Juan Era Una Persona Leal No Estaba Hablando De Sí Mismo No Jalaba Brazas Para Su Sardina Sino Que Él Glorificaba Solamente A Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo No Hablaba De Él Sino De El Señor El Señor El Señor Y Es Que La Biblia Dice Si Yo Fuere Levantado De La Tierra A Todos Atraeré A Mismo Vamos A Levantar A Jesucristo Para Que Él Llene Los Estadios En Esa Gloriosa Gira Venezolana Confirmando A Los Creyentes Vamos A Seguir Levantando A Jesucristo A Través De Los Matutinos Ya Tenemos Más De 37 Millones De Usuarios Que Están Amados Hermanos Paseándose En Los Matutinos A Través Del Internet Que Toda La Gloria Sea Para El Señor Usted Que Me Está Oyendo En La Radio A Lo Mejor Usted Quiere Ver Nos Pues Puede Ver No Tiene Que Pagar Absolutamente Nada Oiga Como www. Obra Luz Del Mundo Punto O RG Usted Entra Por Luz TV Y Allí Nos Encuentra Aquí Estamos En el Nombre Del Señor Y Aquí Seguimos Por La Gracia De Dios Los Que Habían Sido Enviados Eran De Los Fariseos Según El Versículo 24 Y Le Preguntaron Oiga Pero Es que Insistían Con La Misma Pregunta Como Le Preguntaron Voy A Preguntarle A Nuestro Hermano Jesús Arriba Versículo 25 Como Le Preguntaron En El 25 ¿Por qué Pues Bautizas Si tú No Eres El Cristo Ni El El Ni El Profeta Y Juan Le Respondió Que Le Respondió Juan Hermano Henry En El Versículo 26 Juan Le Respondió Diciendo Yo Bautizo Con Agua Mas En Medio De Vosotros Está Uno A Quien Vosotros No Conocéis Oiga Ese A Quien Vosotros No Conocéis Y Que Está En Medio De Vosotros Sabe Que Donde Quiera Que Estamos Predicando La Palabra Del Señor El Señor Se Está Paseando Para Confirmar La Palabra Para Confirmar La Palabra Mientras Que Yo Estoy Hablando Y Estos Santos Pastores Me Acompañan El Señor Se Anda Paseando Por Las Naciones Por Los Continentes En Cada Casa Al Lado De Cada Radio Oyente Allí Está El Espíritu Del Señor Listo Para Confirmar La Palabra Hoy Oímos De Un Niño Indigente Que Se Crió En Los Basureros Descalzo Pero Fue Alcanzado Por El Amor Del Señor Por La Misericordia De Dios Por La Gracia De Dios Soy Lo Que Soy Y Su Gracia No Ha Sido En Vano Para Conmigo No Somos Salvos Porque Hacemos Buenas Obras No Somos Salvos Porque Nos Portamos Bien Somos Salvos Por La Misericordia De Dios Por La Gracia De Dios Soy Lo Que Soy La Biblia Dice Que Por Gracia Somos Salvos Por Medio De La Fe Y Esto No Es De Nosotros Es Un Regalo De Dios Usted Que Me Está Oyendo Para Que Seguir explicando Si Salvos Por La Gracia Del Creador Póngase La Mano Aquí En El Corazón Conmigo Fuerte Baja La Cabeza Te Voy A Entregar A Jesucristo No Voy A Dejar A Uno Solo Por Fuera Los Que Están En La Cárcel Y Me Están Oyendo Póngase La Mano Sobre El Corazón Valientemente Baje La Cabeza Cierre Los Ojos Y Vamos A Hablar Con Dios No Importa Donde Te Encuentras Agarre Ese Corazón De Piedra Ese Corazón Pecaminoso Y Ahora Valientemente Repite Esta Oración Conmigo Diga Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Ten Compasión De Mi Me Reconozco Pecador Me He 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 Yo vengo a ti, Señor, a pedirte el perdón de todos mis pecados. Señor Jesús, entre en mi corazón, borra todos mis pecados con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo no quiero perderme, yo recibo a Jesús como mi Salvador. Yo quiero ir al cielo, vivir con Jesucristo y con los redimidos en la Nueva Jerusalén. Soy de Cristo, Dios mío, ahora tú eres mi Padre. Yo he recibido a Jesús aquí en mi corazón. Soy salvo, tengo vida eterna, ya no iré al infierno, al tormento eterno. Soy salvo, ahora pertenezco a la familia de Dios. Gracias, Señor, por haberme salvado. Dame el gozo de la salvación. Señor, que nunca te dé la espalda. Dame fuerza para seguir adelante y compartir con otros. Esto que has hecho conmigo, llevarles a ellos las buenas nuevas de esta salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén.